Yo quiero un gato, yo quiero un amor Pero que sea yo que no vale porque no vale Yo quiero un gato, yo quiero un gato Pero que sea yo que no vale porque no vale Que bonito, bonito mi gente Hay que empezar a tomar yo en Nueva Burgos Hay que perderla atrás Hay que perderla atrás Si no sigo... Mi compadre se r רוצa A mi cobrador de momento Yo me interن prefería Si no agarré Me resisto nos para el Çünkü Interstan Joshua No quiero ser rómo Yo quiero ser rómo Pero que sea Mi compadre Tú faongo Rara Yo quiero ser sin nature Y no agarré Yo quiero ser rómo Yo quiero ser el �白 Pero que sea Mi compadre Por faongo Rara Ahora se que el presidente ¡Suscríbete al canal!